Jueves, viernes, empezamos a hablar de este permiso para volver a los templos, iglesias de nuestra ciudad, depende de la modalidad, para reuniones, misas, etcétera, al aire libre. Bueno, algunos tienen lugar propio, otros buscaron lugares públicos, tal cual había sido lo que habían acordado con el Departamento Ejecutivo de nuestra ciudad. En este caso vamos a hablar con el Pastor Horacio Pérez, del Centro Nacional de Adoración, que está en Rivarola 550. Horacio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Muchas bendiciones para vos y bueno, para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bien, bien, todo bien. Todo bien, Horacio. Tratando de contactarnos de a poquito, durante los días, con distintos referentes de distintos cultos, iglesias de nuestra ciudad, para contar, bueno, cómo se están desarrollando. Primero quiero preguntarte qué pasó en todo este tiempo, ¿no? En el que ustedes no se pudieron reunir, en el que estuvimos en pandemia, que había muchísimas actividades no permitidas, entre ellas ustedes, ¿no? Los que tienen algún culto, alguna religión, alguna iglesia. ¿Qué les pasó en ese tiempo, Horacio, a vos y a la gente que habitualmente los sigue? Sí, mira, lógicamente tuvimos que ayornarnos al momento que vivimos, ¿viste? En realidad nosotros seguimos trabajando con la IS Online, o sea que creo que voy por la transmisión 70 ya, me parece. O sea que hiciste transmisión vía YouTube o vía Zoom entre ustedes? No, 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 por Facebook. Ajá, por Facebook, mira, bien. Por Facebook, sí. Así que tuvimos nuestras reuniones, yo hablé del tema de la iglesia, no pagué nada, o sea que lo mismo que podría haber predicado en la iglesia los sermones, lo mismo lo di por Facebook, y tuvimos mucha repercusión, incluso nos sirvió para expandir la iglesia. Digamos que de la iglesia local nos fuimos a una iglesia nacional y hasta internacional, te podría decir, porque recibimos mensajes del extranjero, de muchos lugares, y bueno, ya está de Argentina. Tenemos muchos seguidores dentro de nuestro canal y también tenemos el YouTube, entonces, ya te digo, estos meses los ocupamos de esa manera. Dice el viejo y nunca tan bien ponderado, dicho nada más, que por bien no venga, decían los abuelos, ¿no es cierto? ¿Sabes qué, Daniel? No, no, no estaban nuestros, digamos, sí, estaban nuestros planes de usar las redes, pero no de esta forma así tan abrupta, ¿no? Bueno, nos encontramos desafiados a eso y bueno, empezamos a trabajar por el Facebook y la verdad que fue muy bueno, ya te digo, la iglesia se hizo conocer a nivel nacional, recibimos, ya te digo, mensajes de todos lados, y bueno, del extranjero hasta el gran instante, digo, mira que recibo maíz de allá de gente que está allá, que son argentinos y que, bueno, nos reciben, así que eso es muy bueno. Perfecto, perfecto. Horacio, digo, pero de todos modos, más allá de lo muy bueno que fue el incursionar rápidamente en redes sociales, Facebook, YouTube, etc., y que les haya permitido expandirse, digo, la presencialidad siempre se extraña, es necesaria, ¿cómo lo estaban analizando a esto? No, sí, seguramente, seguramente, te imaginas que el contacto semanal, la amistad que tenemos, la iglesia es una familia, es como la familia nuestra, te imaginas que como la gente está extrañando de encontrarse con sus seres queridos, sus familias, la iglesia es lo mismo, la iglesia en realidad es una familia, muchas veces se le toma como religión, pero en realidad es una familia, nosotros somos parte cada uno, entonces no es una religión, de hecho, nuestra fe no es religión, es doctrina. Bien. ¿Me entiendes? Se diferencia un poco de la religión. Ajá. Entonces, lo que se llama doctrina es una forma de vivir, ¿me entiendes? Y bueno, todos ponemos un granito de arena, nos juntamos y, bueno, nos alentamos uno al otro, nos ayudamos en los momentos difíciles, estamos en las tristezas, en las amarguras de todos, por ahí es bastante frías, la religión se mueve por libros, pero la doctrina es más personal, más carnal, digamos así. Está bien. Es como que sentimos la necesidad del otro. Está bien, bueno, esto hizo que pudieran volver a encontrarse, a juntarse, y, bueno, ustedes, la posibilidad que tienen es que ustedes están en el edificio, en el ex edificio de lo que era la sede del Club Estudiantes Unidos, en otros tiempos, ahí en Riverola 550, pegado a Telefónica, y ustedes tienen patio y aprovecharon ese patio. Exacto, cuando el intendente nos dijo al aire libre, bueno, yo le propuse a mi intendente, te dice, bueno, nosotros tenemos patio de aire libre, entonces me dice, sí, no hay ningún problema, si es aire libre, usen ese espacio. Por el hecho de que, ya te digo, es todo un tema armar el sonido, bueno, vos más o menos conocés. Sí, sí, por supuesto. Nosotros teníamos todo el sonido instalado arriba, y, bueno, hubo que crear otra consola, hubo que crear toda una cantidad de cables, de cosas que no estaban previstas, porque tenemos que bajar todos los instrumentos, y, bueno, por mes alargues, todo lo que se necesita, y ponerla en funcionamiento lleva un largo rato, un largo tiempo. De hecho, los chicos siguen trabajando como el sábado a la tarde, o el mismo a la mañana, para que sea más o menos, dentro de lo que se puede. Claro, también allornado, ¿no? Claro, claro, es todo un contratiempo, pero de alguna manera igual a nosotros nos ayuda, porque podemos congelarnos. Bien, ¿cómo manejaron, Horacio, cómo pudieron manejar el tema del distanciamiento? Todo el mundo usó tapabocas, digo, porque esto es importante para poder sostener, para poderse sostener así, ¿no?, al aire libre. Claro, te cuento el protocolo. Nosotros cuando entras, te tomamos la temperatura, te ponemos alcohol en las manos, tenemos una rejiza para los pies, después con tapabocas todo el tiempo, por supuesto. Las reuniones son acortadas, porque ayer tuvimos dos servicios a la tarde. Son acortadas, no son del horario que normalmente tiene. Bien. Entonces, lo hacemos rápido, una hora, una hora diez, más o menos, son las reuniones. Entonces, los diferentes grupos van a ir a los horarios. Está bien. Así que, bueno, ya te digo, es todo un trato, pero bueno. Un aprendizaje, digamos, ¿no? Claro. A mí no mueven el patio, porque otras ciudadanas no lo tienen, y vos sabés lo que significa mover sonidos. Tienen que moverse, tienen que moverse, ¿no? Mover todo, y te puedo asegurar que no es lo mismo una plaza pública que un lugar donde uno, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, ante la necesidad de estar presencial, la posibilidad de la vuelta, digo, adoptaron ese sistema, y algunos que no tienen terrenos, ni espacio, ni patio, van a usar los espacios públicos. Con todo lo que eso significa, en cuanto al movimiento, como decía, de sonido y de mano, porque hay que llevarlo, hay que armarlo, desarmarlo. Si el día no está, bueno, el día feo va a ser mar para todos, no van a poder sesionar, ¿no? Lógico, si el día está feo, no, no habrá reunión. Ese día transmitimos online, no nada más. Claro, está muy bien. Bueno, Horacio... De igual manera, de igual manera, transmitimos la segunda reunión, o sea, hacemos un servicio y lo transmitimos online. Está bien, igual lo transmitieron online. Está bien, está perfecto. Bueno, Horacio, agradecerte mucho este contacto, queríamos charlar con ustedes también, ir de a poquito a charlar con cada una de las iglesias de nuestra ciudad y de los templos, para que nos cuenten cómo están llevando adelante esta modalidad, y por supuesto, a disposición, lo que necesiten. Ahí tenés mi teléfono para comunicar, así que agradecerte mucho y saludos a toda la gente. Dale. Bueno, Daniel, muy agradecido. Saludos a todos, a toda la audiencia. Y bueno, nos veremos pronto. Sí, seguramente. Muchas gracias. Seguramente. Que tengas un buen día, Horacio. Hasta luego. Igual para ustedes. Chao, chao. Bueno, Horacio Pérez, charlando con nosotros en la mañana de Cruzando Redes del Centro Nacional de Adoración, que está en Ribera la 550, nueva modalidad. Esta del aire libre para las iglesias y los templos de la ciudad. Para los credos en la ciudad de Pobajó, ahí charlábamos. Entonces, 10.01 de la mañana. Quedate por acá. Hay mucha más información.